Hola a todos los fanáticos de Relatos Retorcidos, esa serie histórica en la que se relatan los sucesos más estremecedores de la Bogotá del pasado y precisamente hoy hablaremos con Marcela Benjumea, quien hizo parte de este proyecto. Marcela, cuéntanos cómo fue que llegaste a este proyecto. Bueno, pues yo conozco a Jaime Escallón y a Jimena hace mucho tiempo, hemos trabajado muchas veces y en esta ocasión, en esta oportunidad venían a hacer estos Relatos Retorcidos. Al principio se nos cruzó un poco porque yo estaba trabajando en otra cosa, pero finalmente, pues finalmente la conseguimos hacer. La verdad es que venimos trabajando hace más de 10 años. Háblanos un poco de tu personaje de Talanta, que es una mezcla como entre consejera, entre bruja. Háblanos un poco de ella. Pues en realidad es que es un personaje un poco complejo en la medida en que no tiene ni edad, ni espacio, tiempo. Es un personaje de fantasía de alguna forma, pero pegado a la realidad. Entonces la construcción de eso fue total y absolutamente sobre el imaginario de Jaime y mío. ¿Dónde se hicieron las grabaciones de este capítulo? ¿Cómo fue esto? Las hicimos en realidad cerca de Chuachí, pero en la parte fría, en un espacio espectacular y además parecía hecho para el cuento, porque además dejaron de funcionar los celulares, como en la mitad de la nada. Era un espacio bien interesante. Cuéntanos una anécdota que recuerdes, algo que recuerdas mucho de las grabaciones de Relatos Retorcidos. Estabamos en la casa, que la casa era ambientada, pero en realidad si era una casa, la casa de Talanta era una casa muy, muy vieja, no sé, fue una cosa. Y ya para salir, ya para irme, literalmente metí la pata, terminé para el último plano, metí la pata y me enterré en una astilla, una cosa espantosa. Pero bueno, no fue grave, sino que después de andar con ese vestuario todo el día, más la peluca, más el maquillaje, en el último plano metí la pata. ¿Por qué ver Relatos Retorcidos en esta cuarentena es una gran opción? Bueno, pues miren, estas son historias muy buenas, corticas. Son historias hechas, además son historias colombianas. Pero, además de eso, tiene una cosa interesante y es que está por uno de los canales nacionales y es algo que tenemos que hacer. Es ver lo que está pasando en estos canales, porque están pasando cosas muy interesantes. No solamente en los otros canales, que no es que no pasen con los chéveres, pero hay que aprender a aprovechar lo que ya tenemos. A todos ustedes están invitadísimos a ver Relatos Retorcidos todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Marcela. A ustedes por la invitación.